Continuando con nuestra gran aventura Hoy tengo el gusto de platicar y llevar a cabo el armado del fascículo número 43 de nuestro X-Wing Como ustedes sabemos, pues cada ocho días vamos en este gran reto que le hemos llamado del armado Y pues bueno, vamos a trabajar en este momento con el número 43 Entonces ya no voy a ser tan repetitivo Ya sabemos que uno de nuestros primeros pasos es precisamente hacer el packing slip Como dirían los güeros Vamos a revisar que toda la información que viene indicada en la lista de componentes realmente llegue Este... vamos a ver Nuestro fascículo habla del motor inferior de estribor Hemos estado trabajando con el motor de estribor en los números anteriores Y pues bueno Dice, la pieza principal de esta entrega es la mitad superior de la cámara de fisión También tiene varios detalles para fijarlos en ella Entre ellos lo del turbo generador y su rotor con aletas Esta va a ser creo que la segunda o tercera que armamos Y miren, están muy bonitas las piezas Por ejemplo, los acabados del rotor del turbo Tienen unos acabados de gran detalle, de gran nivel Desafortunadamente Nunca se van a ver Porque van dentro de este fisor de energía Motor de fisión de energía Y cuando se unan Como un sándwich Prácticamente Miren, aquí están, no me equivocaba Vamos a tener que unirlos Este... Esta pieza que se ve tan bonita Y de acabados tan grandes Se va a tapar Y jamás nadie la va a ver Pero bueno, es parte de saber Uno como... Como... Eh... Persona que está armando el modelo Que... 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 Trae sus detalles Como si realmente fuera la nave Porque se supone Nos dicen que es una escala Idéntica De... De... De la maqueta que se usó en las películas Entonces prácticamente Pues este... Eso lo hace interesante Lo hace bonito Que nos hace trabajar Aunque... Eh... Las personas o amigos Que al día de mañana Que vean el producto Terminado No van a saber Que es lo que... Lo que hay ahí adentro ¿No? Pero bueno Vamos a comenzar Entonces Aquí tenemos Número 43 Vamos a checar Nuestro inventario Este... A través de lo que es El llamado Packing slip Y vamos a ver Miren Vamos a sacar La pieza Ahí estamos Vamos a ver Nuestra bolsa Región 4 Archivo general Archivo general Pieza número 1 Mitad superior de la cámara de afición Aquí está Número 2 Regulador aluvial Órale Aquí está el regulador aluvial Aquí El cuerpo del turbogenerador Listo La montura de la cámara de afición Aquí está Y el cono Posterior del turbogenerador Además Viene otra Pequeña bolsa Donde podemos ver Bueno Lo voy a abrir una vez Creo que No se ve tan difícil El armado de este Número Los últimos Que hemos estado Recibiendo Por parte de la editorial Están muy Sencillos O sea Están acabando En muy poco tiempo Hay algunos que Cuando viene Toda la tubería De la turbina Es donde nos tardamos Bastantes minutos Miren Aquí está El rotor del turbo Dos paletitas Que les digo Miren que bonitas Se ven Bien pintadas Bien acabadas Ahí están dos Y los tensores hidráulicos Tienen unos acabados Que si pensaron Que no se van a utilizar No se van a ver Pues a lo mejor No deberían poner Tanto énfasis Pero que bueno Que lo hacen El costo también Del producto Es alto Entonces los detalles También reflejan Ese precio Que se está pagando Por cada fascículo ¿No? Aquí en México Estamos hablando De 320 pesos Por cada fascículo Si son 100 Estamos hablando Como 30 mil Más de 30 mil pesos El producto terminado Pesos mexicanos Que son como Si son 30 mil Son como Mil quinientos Dólares Más o menos Mil quinientos Quince 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 Tres Sí Como mil quinientos dólares Este Entonces miren Vamos a ver Vamos Nos está pidiendo Recuperar la construcción De la fase 42 Denme oportunidad Voy a nuestro almacén De piezas El proceso De construcción Y Aquí está Mira Vamos a ver Aquí está Nos está pidiendo Que la recuperemos Y Vamos al regulador Aluvial Se oye bonito El nombre Y lo que nos dice Este número Es A ver Júntense Y Móntalo Acá Tiene Tiene su patilla Tiene la parte De la contra Macho Hembra Y Ahí estamos Miren Si Lo puse bien La parte Ancha Va hacia adentro Y Ya entró Ya queda Miren Ahí está Ahí está Luego Dice Toma Por favor Las dos patillas De uno de los tensores hidráulicos Ya los comentamos Aquí están los dos tensores hidráulicos Veamos perfectamente bien La forma de la figura La parte delgada Del tensor Va hacia adentro Pues lo colocamos Si Ahí está Miren Chula De pieza Ya entró Ahí hasta hizo click Perfecto Ahora vamos por la segunda Y Mismo proceso Encaja el segundo tensor Igual Buscamos que la figura Este bien La dirección del tensor Sea La parte más delgada Más ancha Sería el pistón El cuerpo del pistón Y dentro del pistón Que vaya hacia adentro Listo Este No tiene mayor ciencia Ya entrar Bien Siempre Un poco repetitivo Nunca hagan presión Solamente de un lugar De un lado Sino en este caso Dos Lo hacemos alternado Como lo hemos estado Haciendo para atornillar Las piezas Salteadas Para que la presión Que se ejerce En la unión Sobre la unión Sea un poco más pareja Luego nos dice Ok Toma las piezas Ya tenemos esta Que acabamos de unir La que nos llegó Estas otras tres piezas Las ponemos en el mismo orden Y Aquí están Los Las piezas De La turbina Entonces dice Encaja El cono posterior Del cuerpo del turbo Generador Alineando la ranuda Señalada Con el saliente Aquí está una ranura Vamos a hacerle Caso Miren Aquí está la ranura Aquí se ve Se alcanza a ver Esta voy a Miren Aquí se ve la ranura Y Esta ranura Debe de embonar En esta parte Si Aquí está La contra Donde No sirve de guía Perfecto Entonces Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Le dieron Hizo Clic Tengo un maestro En la facultad Que era Centroamericana En lugar de Cuando nos daba clases En lugar de decir Clic Decía Clic Entonces Le di Clic Y se escuchó No, ya escucharon Con el flick Entonces Miren Ya tenemos Esto Pues ahora Nos pide que montemos El rotor Del turbo Aquí Tiene una Otra Aquí Vamos a ver Lo mismo Simétrica La pieza Ahí está Miren Ya entró Ahí está Luego Nos está pidiendo El fácil Lo que Por favor Armemos Las Turbinas Pendientes Nunca he entendido Para qué Le hubieran mandado Toda la figura Completa Pero bueno Nos entretenemos Miren Ahí está Ahí está Ya quedó Y vamos por el otro lado Lo ponemos De igual manera Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Miren Qué bonito Quedan Ya están Las figuras El rotor Central Ahí está ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Y luego Nos dice Ya armamos Las dos paletas El rotor Se debe quedar así Tal como nos dice La figura 14 Ya quedó Chula De posición De la pieza Miren Ya quedó Ahora lo que hacemos Es Colocarla En Esta pieza Y Debe de ir Acá De acuerdo a la figura Debe de ir montada En esta parte En esta Miren Macho hembra Como Tenemos Muchas de las piezas Oh Está Se escuchó Muy bonito El clic ¿Oyeron? Ahí están Miren Ya quedó Ya están Si no lo estoy pasando De Luego lo que nos dice Ya lo sabemos Lo hemos hecho Más de una ocasión Montamos Esta pieza Ahí están Y Y Polminas Dijo Popochas Miren Ya quedó Quedó muy bien La pieza Y la otra pieza ¿Qué más queda? Ya no tenemos Más piezas Que aunque Estar jugando Y sí Definitivamente Era todo Lo que traía De momento Pues con esto Terminamos El armado Del Fásico El número 43 Y como ustedes Pueden observar No fue muy difícil Bueno Prácticamente Ya lo habíamos Hecho en otro Momento Para otro De los Motores Y bueno Pues este Les agradecemos La atención De De vernos Como vamos Como vamos En el armado Y que pasen Un excelente día Saludos Altyazı M.K. Gracias.